hola qué tal amigos y suscriptores de youtube pues en esta ocasión quiero traerles esta joyita que me acaba de llegar desde hong kong es un smartphone de la marca xiaomi es uno de los de alguna manera de los más famosos de la marca xiaomi aunque en este momento no es uno de los más actuales pero realmente es un teléfono de alta gama pero es un teléfono chino como ustedes pueden ver ahí en la caja en las letras pero realmente trae unas especificaciones que cualquier teléfono quisiera tenerlo y lo mejor de todo es el precio lo que me ha costado realmente es una ganga después voy a decir el precio de este teléfono este es un regmi note 3 si es la versión internacional eso quiere decir que navega en 4g no tienes problemas con el con la rom no tienes problemas con ningún de ningún tipo en cuanto al idioma porque hay algunos que vienen todo en chino y como son teléfonos chinos pues vienen aplicaciones en chino y no vas a saber qué hacer pero vamos a proceder a abrirlo este equipo es el regmi note 3 como dije es tiene una pantalla de 5.5 pulgadas es la versión internacional eso significa que navega en redes 2g 3g y 4g tiene este de este de aquí viene con una capacidad de 32 gigas es color dorado pero lo interesante de este teléfono es que el procesador es un snack dragon de un dragón déjenme ver las especificaciones es un snack dragon 650 y es hexa core así que vamos a proceder a abrir trae 3 gigas en ram sí para lo que me había olvidado vamos a ver qué tal es el equipo yo lo había abierto porque realmente no puede este aguantar la curiosidad el dispositivo está ahí un trae un touch finger que es para nuestras huellas digitales es metálico realmente es una carcasa como de aluminio no y los acabados son realmente impresionantes no miren yo voy a sacar esto pero yo lo había le había puesto nuevamente pero vamos a quitarle primeramente esta esta mica que nos trae por defecto y acá atrás nos trae otra mica más tapando la cámara y el touch finger entonces ustedes pueden ver ahí realmente es un teléfono delgado ligero no pesa en realidad nada no tengo problemas en llevarlo la pantalla es una pantalla realmente capacitiva ustedes pueden ver lo que me llamó la atención es de este equipo es que la pantalla la puedes la puedes usar sin ningún problema en el día eso significa que la iluminación es realmente buena en la pantalla de los leds de la pantalla son realmente buenos no tú puedes aquí desbloquearlos con tu touch finger sí y ya tienes el acceso y ustedes pueden ver todas las aplicaciones todo viene en español hay gente que piensa que viene en chino y por eso no lo compran porque no entienden de alguna manera nada pero tú puedes ver que la versión internacional viene en chino pero la versión que normalmente se vende en las encuentras en internet viene en chino y no vas a entender nada pero esta es una versión internacional así que si ustedes van a comprar un xiaomi regmi note 3 o cualquiera de los xiaomi tiene que ser versión versión internacional trae una cámara trasera de 16 megapíxeles graba en full hd no estoy seguro si la resolución es 4k tengo que revisar pero lo más probable es que su resolución sea muy 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 alta en realidad no ustedes van a ver en cuanto a las fotos también trae una cámara trasera dije de 16 megapíxeles y una frontal de 8 megapíxeles vamos a ver la frontal si es una cámara frontal de 8 megapíxeles y de alguna manera el equipo realmente vale la pena comprarlo podemos ver ahí la play store ustedes van a ver la play store está prácticamente toda en español no por la versión internacional que yo les he comentado así que eso es todo por la versión vamos a ver la cajita vamos a ponerlo a un ladito yo empecé al revés primero empecé por el equipo y después empecé por los manuales pero tenía unas ganas de abrir este equipo estos son los manuales nos trae un manual en chino que realmente no vamos a entender nada así que vamos a ponerlo por un lado nos trae garantías tampoco vamos a entender nada nos trae más especificaciones manuales de seguridad y nos trae la herramienta de extracción del sim este equipo trae doble sim puedes usarlo con dos chip y nos trae una una expansión de memoria micro sd de hasta 128 gb entonces tienes realmente para usar lo que quieras en memoria y éste viene con 32 gb así que vamos a tener suficiente memoria esto si no me gustó el cable usb viene como los típicos teléfonos chinos con esta bolsita media media mate sí pero el cable también no se ve tan de buena calidad pero qué es un conector micro usb si no me equivoco los conectores normales que traen de 8 que traen los teléfonos hasta el momento no nos trae audífonos eso sí también fue otra de las de los contras que tiene el teléfono nos trae audífonos nos trae este cargador también bastante sencillo con conectores para latinoamérica bueno en su mayoría no conectores planos y aquí debe venir el conector usb no o el cable de carga el conector usb de carga no entonces ahí tenemos y en el manual pues no encontramos nada más no vienen los audífonos no viene de una manera algo para que podamos divertirnos en el sentido de la música aunque lo fuerte de este teléfono es el trabajo la fotografía la música ya viene por default ustedes pueden ahí apreciar un conector micro usb de carga el micrófono y aquí viene la ranura de zinc y la y la micro sd viene en conector jack para los audífonos viene otra antena wifi seguramente y aquí ten a wifi el conector jack jack y aquí nos viene un infrarrojo este equipo sirve para que viene con una aplicación por defecto que puedes controlar los equipos con el televisores blu-ray proyectores y cualquier cosa que tenga infrarrojos lo va a detectar y puedes controlarlo y vienen los botones de apagado encendido sube y baja volumen en la parte de atrás vienen el la pequeña el pequeño botón digital de alguna manera que es el touch finger con ese bloqueamos y con ese desbloqueamos el equipo entonces esto es todo por ahora así que si ustedes están pensando en comprarse un xiaomi o uno de los equipos yo le recomiendo uno que sea de la alta gama de hasta el momento ya han salido algunos pero realmente son equipos que valen la pena y lo mejor de todo el precio este equipo me costó déjenme recordar no no pagué más de 200 dólares por el equipo me costó 168 dólares y lo traje por lo compré por una una compañía bastante famosa una página llamada bangu en china me demoró mucho si en venir yo para los que son desesperados como yo se van a dar cuenta de que realmente demora demora me demoró más de 30 días en llegar el equipo pero llegó y realmente vale la pena así que después les contaré algo más sobre este equipo y sobre sus especificaciones si les gustó por favor denle un like al vídeo compartan y estaremos haciendo pronto algún revisado de otros equipos nos vemos hasta luego no se olviden de compartir y darle like